Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial de ConectaTutoriales.com En este tutorial vamos a explicar algún truco para que podamos dibujar cualquier objeto a partir de una fotografía sin necesidad de tener conocimientos de ilustración pero teniendo en cuenta partes importantes como son las sombras y las iluminaciones Para ello vamos a trabajar con Adobe Illustrator y primero de todo tenemos un documento abierto con una fotografía la seleccionaremos y veremos que nos aparece la opción de calco interactivo Desde aquí tenemos la posibilidad de reducir nuestra fotografía a 6 colores De este modo nos será mucho más sencillo visualmente poder identificar todo aquello que son sombras, medios tonos o iluminaciones Una vez que yo tengo mi fotografía vectorizada vamos a bloquear esta capa para que sea cómodo trabajar y crearemos una capa nueva Desde aquí vamos a vectorizar manualmente Nos vamos a acercar y vamos a empezar utilizando la herramienta pluma Yo voy a hacer un trazado rápido, vosotros en casa podéis hacer un trazado bastante más preciso pero en este caso únicamente nos interesa que veáis la técnica y luego ya vosotros en casa podéis ir practicando Bien, más o menos por aquí Más o menos por aquí Bueno Una vez que yo tengo la figura base dibujada puedo trabajar apretando con la tecla control sobre la capa 2 En este caso apretaré sobre el ojo y automáticamente tendré una visualización por líneas que me permitirá ver claramente el contenido que tengo debajo Si yo trabajo con el cuenta gotas puedo definir en este caso que empiece trabajando con las sombras Vemos como automáticamente se me ha rellenado mi figura Desde aquí podría seguir dibujando todas las figuras que mediante la visualización en líneas será mucho más sencillo Por ejemplo en mi caso voy a copiar Control C, Control F para pegar en el mismo lugar Lo hacemos un poco más pequeño Y tendríamos por ejemplo Una primera referencia para medios tonos Podríamos haber vectorizado con la pluma para tener un resultado más óptimo Pero en este caso solamente nos interesa que veáis la técnica Si yo vuelvo a apretar Control sobre el ojo Podré ver como poco a poco voy consiguiendo ese vectorizado Y añadiendo a la vez lo que son sombras, medios tonos y podríamos añadir iluminaciones Esto es la técnica de vectorizado Si nosotros queremos trabajar en vez de con colores planos hacerlo con degradados y obtener un resultado más óptimo Podemos suprimir Y sobre esta capa vamos a volver a la visualización de líneas Haciendo Control C, Control C sobre el ojo Y vamos a trabajar con la herramienta Maya Yo desde aquí podría crear diferentes líneas que sigan mi trazado Por ejemplo por aquí Vamos a crear otra más abajo Más o menos por aquí Vamos a crear otra por aquí Y otra por aquí Más o menos Luego podríamos ir modificando con los selectores cada uno de los nodos Según la necesidad que tengamos en cada momento Aquí podríamos incluso definir una curva Más cerrada Una vez que hemos hecho esto Vamos a poder seleccionar Por ejemplo con la herramienta de selección de varios nodos Todo lo que vienen siendo nodos interiores Este de aquí Este de aquí Este de aquí Estos de aquí Y una vez que tenemos la selección podemos coger el cuenta gotas Y definir que se comporte como medios tonos Si yo hago Control C en el ojo Podemos ver como Mi figura empieza a coger una profundidad Definida por las sombras Y además creado de forma Mediante degradados Que nos dan un resultado bastante más óptimo Y más real Así que a partir de aquí Sería ir añadiendo diferentes puntos Por ejemplo podemos añadir un punto por aquí Vamos a cerrarlo Previamente Y una vez que lo tenemos cerrado Seleccionamos el punto inicial O el central en este caso Y le decimos que trabaje con iluminación A partir de aquí vamos a poder ir añadiendo Tantos puntos como nosotros consideremos necesarios Vamos a explicar rápidamente Cómo se comportan las mallas Si yo dibujo por ejemplo un rectángulo Y selecciono la herramienta malla Voy a definir un punto central Y lo que voy a hacer es rodearlo Para limitar la extensión de color Por ejemplo Si yo el punto central lo selecciono Y digo que se comporte de color blanco Estos puntos de aquí van a limitar hasta donde se extiende el blanco Si yo estiro este nodo Del mismo modo se va a estirar el degradado Cuando más largo o más amplio es el trozo Mejor fundido Mientras que cuanto más cercano Vamos a obtener un fundido visualmente más cortante De este modo vamos a poder ir dando forma A nuestros degradados Con diversos puntos Yo puedo seleccionar que este punto también sea blanco Y se extenderá hasta este de aquí Por ejemplo le digo que sea de color blanco Y veremos que en este caso Se extiende nuestro degradado Hasta el punto final Si yo aquí quisiera cortar Debería añadir un punto nuevo Y definir que este punto se comportara de color rojo De este modo Cortaríamos directamente donde hemos definido nosotros Ya para terminar Recordaros que si entráis en nuestra página web www.conectatutoriales.com Y entráis con vuestro nombre de usuario y contraseña Tenéis que estar registrados El registro es completamente gratuito Y tendréis muchísimas ventajas Si vosotros vais a Blog Recursos para registrados Veréis que aparece entre los distintos posts Un ejercicio para Adobe Illustrator Donde mostramos como utilizar correctamente La herramienta pluma Lo acompañan dos videotutoriales Así como un ejercicio que nos va a permitir Ir practicando en casa cómodamente Así que hasta aquí este tutorial Espero que os sea de utilidad Muchas gracias a todos por la atención Y hasta el próximo